Buenos días alumnos del tercero de secundaria del Colegio Santa Helena, les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de gramática estudiaremos evolución del castellano. Es preciso destacar que la evolución del castellano se da en 11 etapas comprendidas entre los siglos 9 y 8 a.C., los siglos 6 y 5 a.C., los siglos 3 a.C. y 5 d.C., los siglos 5 d.C., los siglos 8 d.C., el siglo 9 d.C., el siglo 12 d.C., el siglo 13 d.C., el siglo 15 d.C., el siglo 17 d.C. y finalmente el siglo 21 d.C. Pasemos a ver la primera lámina. En esta primera lámina vemos que la evolución se da en los siglos 9 y 8 a.C. y lo que predominaba era lo cultural y lo lingüístico. Entonces se dice que los celtas se establecieron en España e influyeron cultural y lingüísticamente en las poblaciones nativas. Seguidamente, pasemos a la siguiente lámina. La evolución del castellano pasa a los siglos 6 y 5 a.C. ¿Qué se dio en estos siglos? Iberia se impuso en todas las civilizaciones españolas. Sus lenguas fueron el celtíbero y el ligur, que desaparecieron debido a la invasión romana con excepción del Vasco. De allí pasamos, la siguiente lámina. Los siglos comprendidos del siglo 3 a.C. y el siglo 5 d.C. Se da con la invasión romana. El latín vulgar se impuso en la península ibérica. La evolución del latín originó la formación de distintas lenguas, lenguas románticas o lenguas romances. Pasemos a la siguiente lámina. Luego de allí pasamos al siglo 5. Después de Cristo, donde los pueblos bárbaros invadieron la península ibérica, Roma desapareció como imperio. Pasemos a la siguiente lámina. El siglo 8 d.C. En este siglo se produjo la invasión árabe. La cultura árabe llegó a influir en nuestra lengua. Con más de 4.000 palabras, se formó el pueblo mozo árabe. Pasemos a la siguiente lámina. Pasemos a la siguiente lámina. El siglo XII d.C. Con el cantar de Miosit. Se escribió el cantar de Miosit. Obra literaria en lengua romance. Y se difundió esta lengua. Que conocemos como el castellano antiguo. Seguidamente allí pasamos a la próxima lámina. Llegamos al siglo XIII d.C. Alfonso XIII d.C. El sabio declaró el castellano como idioma oficial de España. Pasamos al siglo XV d.C. Y allí vemos el fin del dominio árabe. Se escribió la primera gramática en lengua castellana. Antonio de Nebrija se difundió en América. Pasemos a la próxima lámina. Allí vemos el siglo XVII d.C. Donde el castellano recibió la influencia de lenguas modernas. Tales como el inglés y el alemán. Entre otras y también la influencia de lenguas amerindias. Y por último, ahí llegamos al siglo XXI d.C. El castellano es una lengua importante en el mundo. Su difusión se da con el desarrollo de los medios de comunicación social. Y los medios tales como Facebook, el Instagram, el Twitter. Y toda esa serie de formas o maneras que utilizamos el día de hoy para comunicarnos. Esto ha sido todo el día de hoy en el curso de gramática. Esperando poder vernos en una próxima clase. Gracias. Gracias.